Seguimos adelante por nuestra mañana, amigos míos. Entramos en nuestra última hora de las tres que tenemos cada día para compartir la vida y todo lo que nos trae nuestra gente. Dice, no nos fiemos demasiado de la ciencia. Ella es como un dragón cuya cabeza más avanzada, la física, está suspendida sobre la pobre humanidad. Más o menos así es como empieza este libro que tenemos entre las manos en su prólogo. Es de Marco Fernández Marco. Su libro se titula La ciencia ficción en Cádiz. Y es la tesis que por fin ha terminado. Por fin, por fin. Un gaditano llamado así Marco Fernández, Marco Antonio Fernández. Marco Antonio y Marco Fernández. Eso. Vaya nombre, vaya nombre. Miren ustedes lo que es este gaditano que tenemos con nosotros. Es ingeniero técnico, industrial, electrónico, ingeniero en organización industrial y doctor en programa oficial de posgrado en estudios del mundo hispánico por la Universidad de Cádiz. Trabaja en el Real Instituto y Observatorio Astronómico de la Armada de San Fernando desde el año 1992 y ha impartido clase de castellano en el Instituto Cervantes de Moscú y en la Universidad Lingüística de esta misma ciudad. Y yo me voy a callar porque si no, no voy a terminar el programa diciendo todo lo que ha hecho. Marco, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estamos? Y tú por venir porque un hombre tan ocupado con tantas cosas que hacer. La verdad es que cada vez es más ocupado, sí. No me falta distracción. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno, ¿no? Sí, sí, sí. O estás aburrido ya de tantas cosas. Yo que va, yo ya estoy pensando en lo que voy a escribir a continuación. Las ideas me sobran, lo que me falta es el tiempo. Ay, por Dios, deja para los demás, ¿no? Ja, ja, hombre, yo a los demás les dejo todo lo que quieran. Esto es bueno, bueno. Una tesis doctoral que ya por fin ha terminado, que ha sido seis años, ¿no? He estado seis años haciéndolo. La verdad es que es una trabajera de diez años, vamos, porque los he concentrado en esos seis. Y empecé en el 2008, me parece, y he acabado el, vamos, la defendí el 25 de marzo. Y enseguida se ha publicado. La verdad es que muy contento. ¿Y qué es lo que cuenta en esta tesis doctoral de la ciencia ficción, ojo, en Cádiz? En Cádiz. Pues en Cádiz tenemos una gran cantidad de autores que se dedican a este género y que hasta ahora nadie lo había estudiado. Hablamos, bueno, entre los que siguen con nosotros, siguen produciendo, porque claro, ahí empieza la ciencia ficción. Es un género reciente, moderno, que surgió con Julio Verne y con H. G. Wells en el siglo XIX. Y entonces ya en esa época tan temprana ya tenemos autores que se dedican a la ciencia ficción aquí. Pero entre los modernos hay gente tan interesante como Ángel Torres Quesada, Rafael Marín, Joaquín Revuelta, Jesús Cañada, Carmen Moreno, Javier Marco. Es que hay muchos. No sé si, espero no dejarme ninguno. Bueno, bueno, que son mucho una larga lista de grandes nombres de capitano, de Cádiz y provincia. Pero bueno, métenos en Berejenale para que la gente vaya sabiendo lo que se van a encontrar con este libro que ya tenemos en las librerías. Bueno, pues en el primer capítulo presento lo que es el objeto de estudio, que es la ciencia ficción. La ciencia ficción, pues claro, todo el mundo parece que sabemos lo que es la ciencia ficción, pero la ciencia ficción, ¿qué es lo que es? Eso, ¿qué es lo que es? Pues el... Con las palabras más sencillas, ¿eh? Con las palabras más sencillas. O sea, la definición de ciencia ficción, hay tantas definiciones de ciencia ficción como autores del género. Cada uno aporta la suya, yo creo, y esto es una opinión que se suele en esas definiciones cometer un error, que es que cada autor considera ciencia ficción la ciencia ficción que le gusta a él, y el resto no es ciencia ficción. Entonces hemos hecho, o hemos aportado una definición que es un género literario en el cual simplemente, pues la ciencia juega un papel fantástico. Heredero de la novela gótica inglesa, por supuesto, del racionalismo que hubo, el clima racionalista que hubo en el siglo XIX, de los cuentos de hadas de la antigüedad. Ten en cuenta, Manoli, que esos prodigios que se cuentan en los cuentos de hadas, esas alfombras mágicas que había antes, son las naves espaciales que hay ahora, los viajes maravillosos a países y a sociedades extrañas de oriente, pues se han sustituido por los planetas y por las sociedades extraterrestres. Y bueno, en realidad estamos viviendo en un mundo que ya la ciencia ficción es que nos está quedando atrás también, porque la puerta de la cueva que se abría sola cuando decían los ladrones de Alivio, va, ábrete sésamo, ahora va a cualquier supermercado y ya sin ni siquiera decir nada la puerta se abre y te deja pasar. O sea, que de ciencia ficción nada real. La estamos dejando atrás también. Es todo real. Todo real. Bueno, y lo he visto así por encima las estaciones orbitales. Las estaciones orbitales. Las cuevas o los pasadizos subterráneos. De todo hay, las sociedades secretas. Es que la ciencia ficción es un género muy amplio, que además se ha caracterizado siempre porque cuando ha tenido una serie de temas, de argumentos que ha ido explotando y ha llegado un momento en que cansan por la repetición, pues enseguida ha sacado otros. Así sigue siendo la ciencia ficción. Los géneros que tiene a su alrededor, géneros de novela popular, por ejemplo, la novela negra, también ha fagocitado argumentos, historias de la novela negra incorporándolo a su acervo de obra. Es un género que sigue siendo muy vivo. Todo lo que veíamos en las películas de ciencia ficción se está, con el paso de los años, haciendo realidad. Sí, menos los taxis volando por el cielo, eso todavía está por ver. A lo mejor no lo veremos nosotros. Alguien lo verá. Hombre, si vas a Nueva York, yo no he ido todavía, pero todo el mundo lo dice que los taxis van corriendo, que parece que vuelan. Pero bueno, es una de las cosas que todavía falta por cumplirse. Los robots que veíamos en aquellas películas. Ya se están viendo. Los robots, todo, los avances en la ingeniería genética, las casas automáticas. O las casas automáticas como la tuya, ¿no? Claro, claro. Qué bonita. ¿Cómo se titulaba aquel libro? La casa automática. La casa automática, que es digna de que ustedes la lean. Terror y ciencia ficción. ¿Cómo se adueñaba la casa del cerebro de los habitantes de esa casa? ¿Eso llegará a suceder? ¿O está sucediendo? Esperemos que no, esperemos que las casas sigan siendo obedientes y nos den disgusto como le daban al protagonista de esa novela. Todos hemos visto esas grandes películas de ciencia ficción. Esto nunca será verdad. Esto nunca lo veremos, ¿no? ¿Y cuántas cosas con el tiempo, no? Vamos viendo. Sí, hay cosas que se... Como cuando congelaban a las personas y lo metían en cámaras frigoríficas y con los años lo descongelaban, ¿no? Hombre, hay cosas como esa, por ejemplo, que todavía no se están viendo, no sé si se... No se han descongelado todavía, pero están congelados. Están congelados. Como Walt Disney, ¿no? Como si tú... Sí. Bueno, Walt Disney realmente es una leyenda urbana. Mucha gente cree que Walt Disney está congelado a la espera de que lo descongelen, pero en realidad lo tiene su... O lo tenía su viuda en el salón de su casa, en una urna, la ceniza de Walt Disney. Vamos, yo eso es lo que he leído, ¿eh? No sé si... Por eso nos dicen la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo también creía eso, ¿eh? Bueno, la ciencia ficción tiene esas dos variantes. Tiene muchas cosas que se han cumplido y que ya son habituales o están a punto de serlo, como el viaje a Marte, que tarde o temprano, pues, se hará, ¿no? Incluso quieren hacer un reality show de la colonización de Marte y hay, no sé si... Uno seguro, pero no sé si dos candidatos a ese reality show españoles para participar en ese programa, ¿no? Hay otras cosas que no se sabe si alguna vez se van a cumplir, como esa que tú dices de la criogenia, ¿no? De congelar a una persona que está muy enferma a la espera de que se pueda encontrar la solución para esa enfermedad, ¿no? O cualquiera que se te ocurra y poderla descongelar y curarla. Y hay otras cosas que es mucho más difícil que se cumplan, pero que no se dejan de ser interesantes y divertidas literariamente, como puede ser, por ejemplo, la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿no? La máquina del tiempo desde H.G. Wells, que... Tanto para atrás como para adelante, ¿no? Tanto para atrás como para adelante, bueno, una de las... ¿Tú crees que eso podría ser realidad? Yo, sinceramente, creo que no puede ser realidad, pero hay tantas cosas en la ciencia ficción que hace 150 años o menos creían como imposible y se han terminado cumpliendo que cualquier cosa que uno dijera que esto es imposible habría que decirlo con la boca en bajito, ¿no? Bueno, y tacharlo de loco, ¿no? Los científicos tenéis que estar locos los científicos para crecer. No, yo científico, científico no soy, yo ya soy de letras. De letras. Ah, bueno, bueno. Compagina las dos cosas, ¿no? Compagina las dos cosas, sí. Por eso, precisamente, he hecho una tesis sobre la ciencia ficción, porque yo un poco soy en parte, formo parte de la ciencia y en parte de las letras, ¿no? Y, bueno, no sé qué me habías preguntado. Que si estáis locos los científicos para creer en cosas que los demás no creemos. Bueno, los científicos no es que estemos locos los científicos, es que loco está todo el mundo. Ya dice el refranero español que de poeta y de loco todos tenemos un poco, ¿no? Bueno, hay muchas ideas que parecen locuras hasta que terminan cumpliéndose. ¿Quiénes son los que tú más admiras en este mundo de la ciencia ficción? Oh, hay muchos. Hay, hombre, Julio Verne era una literatura más bien aventurera, más bien optimista. Julio Verne y H. G. Wells encarnan ellos dos, siendo los padres de la ciencia ficción. Encarnan, digamos, las dos modalidades principales que tiene el género de la ciencia ficción. ¿Fueron los orígenes de la ciencia ficción? Sí, se puede. Bueno, los orígenes realmente, casi la mayoría de los estudiosos de la ciencia ficción suelen estar de acuerdo en ese tema, que los orígenes se deben a una mujer, a Mary Shelley, que fue la que publicó en 1818 Frankenstein. Frankenstein es una de las últimas novelas góticas que se publicaron. Después ya estaba el género muy agotado, ¿no? Ya la gente estaba cansada de fantasmas, de castillos y de venganza, de crímenes que se habían producido en la familia, todo ese tipo de cosas, y el género necesitaba una renovación. Y Mary Shelley, muy inteligentemente, se la aportó incorporando el aspecto racionalista o el aspecto científico a la novela gótica, ¿no? Al hacer el protagonista un científico que trataba de reanimar a un cadáver. Bueno, pues tomen nota, ¿eh? Una mujer fue la primera. Sí, sí, una mujer fue la que dio origen a la ciencia ficción, pues está todo el mundo de acuerdo en atribuírselo a Mary Shelley. ¿Es lo único que hizo? ¿Lo de Frankenstein? ¿O hizo otra cosa? Bueno, no, no, hizo así, dentro del género de la ciencia ficción, otra novela mucho menos conocida, que es el último hombre, el último hombre que se incorpora a ese tipo de novelas que, en este caso, no era esa la causa, pero que, por ejemplo, se ha hecho muchas veces en el cine, que cae, hay una guerra atómica o bacteriológica y afecta a todo el mundo menos a una persona que es el protagonista de la novela. Y ahora trata de sobrevivir en esa soledad, ¿no? En realidad, este tipo de novelas, pues suelen ser reflexiones sobre la soledad y sobre cómo sobrevivir a ella en clave de ciencia ficción. Y como la mayoría de las cosas que hay en ciencia ficción, pues suelen ser muy divertidas, ¿no? Un clásico, por ejemplo, de ese mismo subgénero dentro de la ciencia ficción, que se ha llevado muchas veces a la pantalla, una de las últimas versiones, era una película de hace unos años protagonizada por Will Smith, una novela de Richard Matteson que se llama Soy leyenda, en la cual, pues, se esparcía en el planeta Tierra una especie de virus que convertía a todo el mundo en vampiros, menos al protagonista, porque tenía una característica especial en la sangre, y entonces se libraba de ello y se dedicaba a sobrevivir en un mundo de vampiros en el cual, que es lo interesante de la novela, el monstruo era él, porque los vampiros habían pasado a ser normales y él era una reliquia del pasado, una historia muy interesante de este mismo subgénero. A mí me gustaría saber cómo es la imaginación de un escritor como tú. Está todo el santo día imaginando cosas, tú vas por la calle, y está la mente funcionando sin parar, imaginando. Manoli, te lo juro, y eso puede que en algún caso me... Sea malo, ¿no? No, sea malo sí, porque hay gente que se puede creer que yo no la quiero saludar, y es que estoy... ¿En tu mundo? No, en mi mundo, bueno, pensando qué pasaría si sucediera tal cosa, ¿no? Porque, bueno, el género de... Una de las definiciones, quizás la más interesante del género de la ciencia ficción es, por ejemplo, a diferencia del terror, es que el género de la ciencia ficción se pregunta ¿qué pasaría si sucediese una idea que se le ha ocurrido al escritor, y a partir de ahí puede desarrollar su ficción, ¿no? Y por diferencia con el género del terror, que la pregunta sería, Dios mío, ¿qué pasaría si...? Bueno, hay una zona, digamos, común entre el terror y la ciencia ficción que hay muchas novelas que no se sabe si son de terror o son de ciencia ficción, solo de los dos géneros, ¿no? Porque son dos géneros que encajan muy bien unos con otros, ¿no? ¿Y la ciencia ficción en España, Marco? Sí, pues la ciencia ficción en España surgió muy tarde, porque por varias causas, bueno, no solo en España, sino en el resto del mundo hispanohablante surgió muy tarde. Yo lo cuento en la tesis, que el mismo Jorge Luis Borges en la introducción a la primera publicación, que fue en 1940, de La invención de Morel, una novela de Bío y Casares, pues él decía que las historias de imaginación razonada, refiriéndose a la ciencia ficción, en el ámbito hispanohablante, pues eran muy raras. O sea, no se cultivaba ese género. En el caso de España ha surgido muy tarde por varios motivos, porque nosotros siempre hemos sido un país muy atrasado científicamente, y podemos volver a serlo, porque a fin de cuentas la ciencia es muy cara, hay que mantener mucho dinero para estar a la última. Y por otro lado, también tradicionalmente nosotros hemos sido un país que desde el punto de vista literario siempre hemos condenado mucho la fantasía, los vuelos de fantasía, siempre hemos sido un país... Pero ahí tiene a Don Quijote de la Mancha, ¿eh? Ahí tiene a Don Quijote de la Mancha, que de hecho... Con su imaginación al poder y su ciencia ficción, ¿eh? Sí, sí, tiene su parte de ciencia ficción, y ahí entre los precursores de la ciencia ficción lo incluyo precisamente porque, por ejemplo, tiene el bálsamo de Fiera Brás, que era un medicamento que incluso, Cervantes lo dice, podía, vamos, lo dice el Quijote en realidad, podía cortar a alguien por la mitad, volverlo a encajar, después de untarlo con el bálsamo de Fiera Brás y quedar tan campante. Eso para mí, desde luego, es ciencia ficción pura. Qué bueno, bueno, y también se tuvo una intuición y se adelantó a los tiempos en algo que dejó escrito, uno de los grandes, ¿no?, de la escritura, como fue López de Vega. Ah, sí. Te lo leo. Léelo porque yo de memoria no me acuerdo. Dice, es célebre la intuición atribuida a López de Vega, explica él en el libro, sobre la transmisión electrónica de la información. Esto es lo que decía en este verso López de Vega. Con la rapidez del rayo las noticias han venido. ¿Quién sabe si con el tiempo vendrán con el rayo mismo? ¿No se equivocó? Genial, esto es... No se equivocó, ¿eh? No se equivocó, no se equivocó, es genial. No se equivocó. Pues, en cuestión de precursores, recojo a un hombre, a un periodista de nuestra tierra, muy interesante, que se llama Manuel Osorio y Bernal, que hoy en día está totalmente olvidado, pero que en su día escribió una... Manuel Osorio y Bernal. Manuel Osorio y Bernal, de Cádiz. Es un periodista que escribió una serie de artículos, bueno, él colaboraba en muchos periódicos, y en esos artículos hacía un repaso entre Broma y Vera a todos los avances y progresos que se estaban produciendo en el siglo XIX. Entonces yo recojo muchos párrafos de esos artículos y los comento porque es de verdad un hombre interesante. Progresos y extravagancias se titulaba el libro en el que él, en una antología de su artículo, y ese libro desde luego había que volver a publicarlo. Es un hombre, ya digo, muy interesante y completamente olvidado. Dinos algo de él. Bueno, pues si puede... Los comienzos, espérate. Sí, en los comienzos. Yo qué sé, tiene artículos en los que comenta, por ejemplo, una cosa que era muy interesante, que era cuando tú te amputas un brazo o una pierna, al accidentado, a la persona que le pasa eso, inconscientemente, la parte del cerebro que dominaba esa estrés. Claro, entonces sigue teniendo sensaciones, por ejemplo, de picor o de dolor. En la parte que le falta. En la parte que le falta. Y nosotros ya a ese fenómeno nos hemos acostumbrado y la medicina lo conoce. Le llama, de hecho, con los que empezaron a estudiarlo, le llamaban a ese efecto phantom limbs, extremidades fantasmas. Pero es muy interesante, y eso lo recojo en el libro, que en aquella época, en el siglo XIX, cuando se descubrió este efecto, eso se creía que era la prueba de la existencia del alma. Como te seguía picando... Y no estaba. Y no estaba, pues era que tu alma seguía teniendo esa extremidad. Es una cosa muy curiosa que Manuel Osorio y Bernal comentan en uno de sus artículos. ¿Y qué más cosas sobre la ciencia ficción en Cádiz nos descubres en tu libro? Pues muchas. Mira, por ejemplo, Ángel Torres Quesada, que estuvo en tu programa hace poquito. Uno de los grandes. Uno de los grandes, presentando el final del origen, que es su última novela. Pues este hombre, este autor, escribió el grueso de su producción en Editorial Bruguera, en la época en la que había las novelas de Aduro, ¿no? Le llamaban así un poco despectivamente, pero la verdad es que él supo hacer una obra que excedía en muchos casos y en muchos aspectos de los condicionamientos editoriales que existían en aquella época, ¿no? que además hoy nos puede parecer ciencia ficción casi, pero en aquella época para escribir una novela de ciencia ficción, eso está ya hoy totalmente superado, pero en aquella época tenías que adoptar un seudónimo anglosajón. ¿Ah, sí? Sí, porque nosotros, a fin de cuentas, el mundo políticamente había salido de la Segunda Guerra Mundial y los vencedores, pues ya se sabe, habían sido los Estados Unidos, los Estados Unidos solo no, los aliados, pero vamos, principalmente los Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Y como nosotros, en la época de Franco, pues evidentemente hubo un acercamiento hacia Estados Unidos y un alejamiento de la Unión Soviética y los que en aquella época dominaban el mundo, pues tenían apellido inglés y además en donde se producían los avances científicos que la ciencia ficción se ocupa en gran parte de ellos, se producían allí. Pues claro, para tener salida tenías que ponerte un seudónimo anglosajón, no podías escribir o publicar bajo tu propio nombre. Ese estado de cosas empezó a cambiar cuando apareció en este país una revista de ciencia ficción y de fantasía y de terror buenísima que de hecho llegó a durar 149 números que era Nueva Dimensión. Hay Nueva Dimensión pues además de publicar no solo que eso es una labor que hizo y que es muy de agradecer que no solo publicó o no solo se limitó a lo fácil a publicar autores ingleses y norteamericanos que en aquella época es verdad que de todas maneras copaban el mercado sino que publicó autores franceses e incluso ruso, soviético, que la ciencia ficción soviética pues a lo mejor no es muy conocida y es muy interesante, ¿no? Yo la conozco un poco mejor. De hecho ahí en la tesis, en el primer capítulo como te decía al principio de la ciencia ficción donde planteaba una definición del género, pues además hago un repaso de lo que es la ciencia ficción mundial antes de hablar de la ciencia ficción en España y luego voy, digamos, centrando el tema. Hasta llegar a Cádiz, claro. Hasta llegar a Cádiz, la ciencia ficción en Cádiz. Bueno, también habla ciencia ficción o no, de la Atlántida, ¿no? Sí, hablo un poco, tengo que hablar un poco de la Atlántida, la Atlántida, bueno... ¿Está en el Cotodoñana o no está en el Cotodoñana? ¿O está en Santipete? ¿Dónde está? Está en todas partes. Todos somos Atlantes. ¿Es de la ciencia ficción? ¿Es de ciencia ficción? Bueno, yo creo que sí es de ciencia ficción porque realmente la única prueba que existe de la Atlántida es lo que escribió Platón en uno... no sé si en La República... no te puedo decir ahora exactamente en qué obra suya, pero en... Y en la obra musical del gran universal Don Manuel de Falla. Sí, 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 claro, por supuesto. Sobre los versos de Jacinto Verde Aguerno. Ajá, pues la Atlántida ha dado lugar a varias obras interesantes como una que se llama precisamente La Atlántida de un autor francés que es Pierre Benoit. Y ahí también sale a colación de uno de los precursores de la ciencia ficción que era un marino que está enterrado de Cádiz que está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres que es Pedro de Novo y Colson. Un hombre muy interesante que apoyó con una gran visión de futuro porque de hecho apoyó el arma de los submarinos y fue de los pocos que veían que la guerra del futuro marítima pues iba a pasar también por los submarinos. Y entonces Ouell hizo un... Además de una novela de ciencia ficción muy influida en Verne que es un marino del siglo XIX o paseo científico por el océano plagada de grabado de un ilustrador bastante bueno que se inspiraba en la forma de publicar las novelas de Verne que eran muy populares en aquella época pues este hombre hizo un estudio también sobre las discusiones o las tesis principales que había en aquella época sobre la posible existencia de La Atlántida. Todo eso hay que mencionarlo. Bueno, bueno. ¿El libro está dirigido a quiénes? El libro está dirigido a todo el mundo en particular y en especial a los que les guste la ciencia ficción por supuesto pero en realidad a todo el mundo porque es que ahí se cuentan montones de anécdotas por ejemplo me preguntaste antes de la anécdota y ya se me fue el santo al cielo como me pasa muchas veces empecé a hablar de... Es que quiere decir muchas cosas Sí, sí, quiero decir muchas cosas y no tenemos tiempo Y el tiempo se nos va Y el tiempo se nos va Pues Ángel Torres Quesada una de las cosas que cuenta que cuenta ahí en mi tesis doctoral porque a todos estos autores que te he mencionado antes con todo me han tenido entrevistas y además es muy curioso porque en todas las entrevistas menos en la última una entrevista que incluyo con Carlos Pacheco Carlos Pacheco es un dibujante de San Roque buenísimo que es un hombre que tiene el orgullo puede tener orgullo que es español y ha trabajado para la Marvel Comics que es una... y para la DC que son dos compañías de cómics mundialmente conocidas son legendarias y en este caso pues él aportaba una visión sobre los superhéroes que los superhéroes yo creo que se pueden considerar como parte también de la ciencia ficción incorporan muchas cosas que se utilizan en la ciencia ficción y en realidad todo esto venía a que en las entrevistas de cada uno de ellos aunque las preguntas son las mismas pues cada uno tiene una personalidad totalmente distinta y te cuentan cosas que no se parecen una a otra para nada es alucinante y con respecto a la anécdota por ejemplo Ángel Torres Quesada cuenta que cuenta cómo era la censura en aquella época que es otra cuestión que también es inimaginable hoy en día o nos parecería de ciencia ficción que era cómo actuaba cómo habían o salían muchísimas publicaciones todas las semanas de hecho las tiradas él habla lo cuenta ahí en la tesis que las distintas cabeceras de las novelas de Aduro de Bruguera cada uno de los títulos vendía veintitantos mil ejemplares todas las semanas veintitantos mil toda la semana cada una de las novelas que tenían que era increíble que tenían del FBI de novelas del oeste tenían varias líneas de ciencia ficción de terror claro esas novelas vendían tantas porque se vendían en España y se vendían en Hispanoamérica Bruguera tenía en varias capitales de de Hispanoamérica pues tenía casas subsidiaria pero aquí en España como funcionaba la censura y salían tantos libros y tantas publicaciones a la semana y al día y no se podía controlarlo todo pues la censura funcionaba de una forma que para que a mí yo cuando lo cuando me hablaba de ello me recordaba un poco a las novelas de de Kafka ¿no? al surrealismo o esas cosas extrañas del proceso hacían muchas veces la censura aleatoria tiraban las novelas al aire y la que no caía en la mesa esas las devolvían y impedían su publicación y a él y ahí va la anécdota le llegó a pasar que una novela se la rechazaron sin decirle nada porque además no explicaban la razón por la cual esa novela no se podía publicar y lo que hizo Ángel Torres es cambiarle el título a la novela y un mes o dos meses después la misma novela exacta volverla a enviar y se publicó sin ningún problema fíjate increíble pero cierto bueno pues ya se nos ha ido el tiempo ya se nos ha ido el tiempo con las cosas que tenía que explicar de todo la ciencia ficción hasta incluso a través de las coplas de carnaval también sí 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 también trae los marcianos cantando en su carroza por las calles de Cádiz trae a los bichitos de luz también también en su carroza y la letra de aquellas coplas de carnaval y vamos a terminar con algo que dice dice aquel primer día del invierno de 1970 tuve desde mi coche la impresión de que estaban en el cielo el arco iris y todos los crepúsculos como desmenuzados en una mancha pálida quieta en la apagada mañana de noviembre sobre los doce ríos traseros a la fábrica discográfica de la que entonces era director y si quieren saber más ya lo saben ciencia ficción en Cádiz de Marco Fernando y Fernando y Fernando y Fernando y Fernando pues como siempre es un placer escucharte y con esa pasión con la que con la que sientes y nos transmite todo lo que escribes muchísimas gracias y enhorabuena por esa tesis doctoral que siempre nos decían desde que viene a esta casa y a las entrevistas no porque estoy en mi tesis doctoral porque estoy ahí ocupado ya no lo digo más pues ya ha sido el parto un fabuloso parto ha sido un parto doloroso pero bueno pero bueno el hijo ha sido hermosísimo y está aquí para que todos nosotros lo disfrutemos muchísimas gracias muchas gracias Manoli y muchas felicidades muchas gracias hasta siempre